Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. A pesar de que la Confederación Autónoma Clasista saluda el plan de recuperación para las MIPIMES, anunciado por el presidente Luis Sabinaver, este sector que representa trabajadores en República Dominicana, tiene sus reservas por la falta de crecimiento en plazas de empleos y por la evasión fiscal. Edwin de la Cruz nos cuenta más. Así lo expresa José Luis de León, secretario general de la Confederación de Unidad Sindical, quien afirma que el plan de recuperación de las MIPIMES debe ser visto con una lupa, ya que indica que ese sector recibe más de 200 mil millones de pesos en exenciones fiscales sin que se produzca un crecimiento en su tasa de empleos. Precisamente para que puedan crearse un ambiente de inversión, de tranquilidad en el sistema de producción y productividad. Y cuando usted mide en los últimos cinco años los nichos que han crecido para producir empleo, en ese mundo de las pequeñas y médicas empresas no ha habido tal crecimiento. El sindicalista llamó a que se haga una revisión y seguimiento por parte del gobierno que lleve a un compromiso de las MIPIMES con la generación real de empleos y condiciones de sus trabajadores. Que tiene que haber una revisión exhaustiva y profunda y un compromiso en cuanto a que te voy a meter la mano como Estado dominicano, nueva vez te voy a redimensionar, te voy a dinamizar, pero ojo, tiene que haber un plan de seguimiento. Manifestó también que se debe revisar los niveles de evasión de impuestos y la violación del derecho de sindicalización. Gracias a Edwin de la Cruz. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Agricultura, dispuso la compra de 50.000 quintales de papa a productores del Valle de Constanza a fin de armonizar los precios del rubro y mejorar su rentabilidad. Humberto Collado, presidente de la Unión Nacional de Productores Agrícolas, valoró como positiva y oportuna la intervención del ministro Lindbergh Cruz en la búsqueda de soluciones que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria del país. Ese acordó la compra primera de 50.000 quintales de papa de Constanza, que es un gran alivio para establecer los precios, la pinoleación. Y si hay que comprar más, se va a comprar más. El lunes vamos a tener una reunión para ver si podemos hacer lo mismo con las zanahorias, que son nuestros dos productos principales, la papa número uno, la zanahoria número dos, donde ya estamos llegando a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y ellos con los comerciantes, donde, por ejemplo, como para Constanza, eso es un gran beneficio. La medida dispuesta por el ministro Lindbergh Cruz facilitará la inyección de alrededor de 200 millones a la producción de papa y zanahoria en una primera etapa, en beneficio del productor y de los consumidores, quienes percibían desde ya una disminución significativa de los precios. Propietarios de gimnasios, bares y restaurantes del municipio de Moca están al borde de la quiebra, producto de los estragos que está causando la pandemia del COVID-19 a este sector de la economía nacional. Más detalles con nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. Los dueños de gimnasios, bares y restaurantes del municipio de Moca definen como catastrófica la situación en que están viviendo. Considen en que sus negocios están perdiendo entre un 70 y un 60% de ventas y visitas de sus clientes. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo nosotros los dueños de gimnasios en estos momentos. Las medidas acaban de empezar ahora en el 27, esperamos que la persona, según pase los días, se van a integrar. Negocios como los fuchot, bares y restaurantes reconocen que la flexibilización no ayuda porque sus negocios son rentables en horarios nocturnos. Este tipo de negocios se trabaja más de noche. La gente es de noche que sale a beberse un trago, una cerveza y solamente hasta las 7 de la noche. ¿Quién va a salir a las 7 de la noche? Esperemos en Dios que suba algo, pero realmente esto no va a ser la solución para este problema. Gracias a Cristian y en una información internacional, el director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Víctor Gaspar, dijo que la deuda se ubicó en el 98% a nivel internacional a finales del 2020, en niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que las reglas fiscales deben cambiar ante la crisis provocada por la pandemia. Eso quiere decir, he visto desde el punto de vista internacional, de que además de que internamente deberán de tomarse medidas para poder soltar la situación, también yo entiendo que él implícitamente quiso decir que los organismos internacionales, que los bonistas internacionales, que los prestamistas financieros internacionales van a tener que flexibilizarse con los países para que esa deuda no afecte tanto el nivel de recuperación, el proceso de recuperación económica que deben de llevar los países para salir de esta crisis provocada por el COVID-19. De alguna manera, habrá que empezar a renegociar todas las deudas, especialmente en los países de crecimiento medio o pobres que no tienen tanta capacidad de maniobrar desde el punto de vista financiero con esta situación inusual e inesperada que ha provocado el COVID-19 y buscar, de alguna manera, financiamiento para recuperar, financiamiento fresco para que pueda haber una adecuada recuperación. Si no, esta situación se va a extender. Hablamos, oye, de que no se había visto un nivel de deuda tan elevado como hasta la Segunda Guerra Mundial. Que hace rato ya de eso. Que hace rato de eso. Y que todo el mundo sabe lo que implicó para el mundo, especialmente para el continente europeo, la Segunda Guerra Mundial, que si no es precisamente porque Estados Unidos aplica el plan mancha. ¿Quién sabe lo que sería en este momento Europa? Así es. Mira, me preocupa algo. Yo no me he hecho la prueba del COVID. Y entonces ahora en Estados Unidos y que no dejan entrar a uno tiene que tener 72 horas. Pero independientemente de eso, yo me voy de viaje en el recorrido de las internacionales económicas. En Estados Unidos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, pidió en una entrevista en France Info que los países ricos hagan contribuciones gratuitas a los países pobres para que estos obtengan cuanto antes la cura contra la pandemia. Dijo que los países ricos pueden hacerlo. Es por su interés, porque al final de la pandemia el mundo volverá a la normalidad, explicó Gates. A través de la fundación Bill y Melinda Gates, el estadounidense es uno de los promotores de la Alianza para la Vacunación, Gaby, con el fin de reunir países y socios privados en la búsqueda de una cura contra el COVID-19. La economía de Estados Unidos sufrió la contracción de 3,5% en el año 2020 respecto al año anterior, cuando había crecido 2,2% como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 y de las restricciones implementadas para contener la propagación de los contagios. Este dato representa la mayor caída del Producto Interno Bruto desde el año 1946 y la primera contracción desde el 2009 cuando la actividad retrocedió 2,5% por la crisis financiera según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En España, el Fondo Monetario Internacional presentó ayer su monitor fiscal, el último documento como parte de la actualización de sus perspectivas globales, el cual indica que el déficit de España se reducirá este año en 8,2% del Producto Interno Bruto para haber alcanzado 11,7% el año pasado. El equipo liderado por Víctor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales, indica que las economías avanzadas registraron los mayores aumentos de los déficits fiscales y de la deuda, lo que refleja tanto el aumento del gasto como la disminución de los ingresos. Las cifras actualizadas de la institución ponen de manifiesto cómo el déficit creció menos de lo previsto en octubre para España cuando se esperaba que la brecha alcanzase 14,1% del Producto Interno Bruto en el 2020. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz.